... Ángeles Villacastín con este... con esta maravilla, este fondo musical. ¿Cómo agradezco este fondo musical, Cristina? Porque me apasiona, me apasiona. ¿Cómo nos enamora? Nos enamora a muchas generaciones. Ojo, a muchas generaciones que yo creo que eso es maravilloso... en un personaje sobre todo como él. Y como además Cristina, que es mediterráneo, este programa va al pie siempre de la actualidad, eso es así. Hoy te digo que es el Día Internacional de los Oceanos. Fíjate, precisamente Mediterráneo, que es un mar muy castigado por cambio climático y además por toda la basura que se echa. Así que vamos a ver si con esto nos animamos a que todo salga mejor. Pues me encanta ese principio, ese comienzo para hablar de este gran cantante, de este gran artista, poeta, que nos ha acompañado durante las últimas décadas y que, como dice nuestra compañera, sigue enamorando a las que piden paso. Vamos a hablar de Joan Manuel de pequeñito, de joven, sus fotos de infancia y vamos a conocer más su contexto familiar. Efectivamente, efectivamente. Mira, ahí le tenemos. Ahí. Él nació en el seno de una familia obrera, Cristina. Para nada se crió en un mundo de riqueza, como luego se lo ha ganado a pulso. Su madre, ama de casa, y su padre, anarquista. Fíjate que pertenecía a una cosa que él, de alguna forma, luego durante algunos años siguió. Estudió perito agrónomo. Su padre, creo que cuando le dijo no voy a seguir con la carrera, voy a cantar, pues parece que dijo voy a ser artista, ¿no? Sí, sí, sí. Como aquello de... ¿Qué vas a hacer? Mamá quiero ser artista. Mamá quiero ser artista. Pues él dijo, papá, quiero ser artista, ¿no? La verdad es que no fue un estudiante, pues bueno, es decir, terminó sus estudios, pero enseguida se dedicó a la canción, ¿no? No tardó mucho en tener esa vocación, fíjate ahí, que tiernas, ¿no? Esas imágenes familiares, ¿no? De una época, pues bueno, pues que quizás también fue un poco difícil para todos, ¿no? Para toda la gente de aquel momento, pero que nos recuerda esos documentales donde vemos a estos chavalines, fíjate. Tenía cara de bueno. Cara de bueno. Pero luego, cuando veamos a su hija Candela, ya verás cómo tiene... Él dice en entrevistas que se parecen mucho los hijos a él. Y es verdad que viendo estas imágenes que yo hacía tiempo que no las veía, son muy parecidos físicamente a él. Luego lo vamos a ver, fíjate ese proceso. Recordamos esa fotografía y hacemos una comparativa con sus hijos. Pues vamos, como siempre, querida compañera, con Marta Marciel, que paciente está desde la redacción. Marta, buenas tardes de nuevo. Sí. Sí, Cristina Ángeles. Aquí estaba viendo también las fotos de Joan Manuel, pero como vamos a hablar de amores, os quería contar antes de dar paso al vídeo que aunque él lleva 40 años con su mujer, súper feliz, una relación idílica, tuvo sus conquistas y una muy especial, que ya hablamos de ella en su día, que fue Marisol. Dicen que fue tal la pasión, por lo menos que ella sentía hacia él, que se casó con Goyanes, enamoradísima de Serrat. Pero bueno, no fue la única. Si quieren saber quién más cayó en sus redes, vean el vídeo. En concreto vino al mundo en Barcelona, pero para todos los que admiran su melódica voz, Joan Manuel Serrat es oriundo de un lugar mucho más amplio. Él nació en el Mediterráneo. Este tema se grabó en apenas siete días en Milán y a mayores de la profunda letra, los arreglos orquestales consiguieron convertirla en un himno colosal. Los expertos la consideran la primera gran obra maestra de la música popular española. Hoy, en pleno 2021, se cumple medio siglo de la primera vez que la escuchamos. Pero antes de todo este éxito, había una existencia normal, una niñez en el barrio barcelonés del Poblesec, que dio paso a su carrera universitaria como perito agrónomo, profesión que, por cierto, nunca llegó a ejercer. Ya se había enamorado perdidamente de la música y ya se sabe que esos amores no se despegan fácilmente de la piel. Pero alza la testa, mullada y fresca, per caure a terra, massa temps ya, per caure a terra, massa temps ya. Así empezaba su carrera. Fue uno de los impulsores de la nueva cançó italiana y ha hecho gala de sus orígenes en muchos de sus temas. Aunque no siempre ha podido expresarse de esta manera, les vamos a contar una anécdota. Curiosidades de la vida, todos sabemos que Maciel arrasó en Eurovisión con una canción que se entendía en todas las lenguas, ¿no? La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Eurovisiva para siempre. Así que como nos gusta echar la vista atrás por si acaso, aquí tienen a Serrat, haciendo su propia versión. Eurovisiva para siempre. Eurovisiva para siempre. Esta maravillosa obra. Penélope, con su bolso de piel marrón, y sus zapatos de tacón, y su vestido de dominio. El éxito fue tan grande que se convirtió en un icono en Latinoamérica, pero también ha cantado en castellano, y mucho. Palabras de amor y su versión con Ana Belén forman parte de las canciones para la historia. Sus influencias a lo largo de la vida han sido variadas. Benedetti, Alberti, Miguel Hernández, Neruda, A y Machado. Y como se hace camino al andar, a su lado hubo y hay una compañera de vida, Candela Tifón. Desde 1977 no se han separado, y ella le mantiene con los pies en el suelo, ya que llevan una existencia sencilla y sin artificios. Y aunque han sido más de 40 años de amor y fidelidad, ya saben cómo somos. Tenemos que contarlo. Pero, ¿saben de quién fue objeto de deseo y amor platónico y verdadero? Sí, de ella, de Marisol, la estrella que todas las niñas querían ser. Ella estaba tan enamorada, que cuentan que dijo sí quiero a su primer marido, prácticamente pensando en Juan Manuel Serrat. Volvemos a Candela, con ella no descubrió la paternidad por primera vez, ya que él ya tenía un hijo cuando se habían casado. Su primogénito nació durante su relación con Mercedes Duménez, modelo espectacular de la época. Al separarse dijo sí quiero a Candela, y entonces ellos aumentaron la familia, con otros dos locos bajitos. Niño, te deja ya de joder con la pelota. Niño, que eso no se dice, que eso no se hace, que eso no se toca. Así que con Candela, hija, Keco y María, Juan Manuel formó su propio núcleo con su mujer. A Candela Serrat la conocemos un poquito más que a los demás, no en vano es actriz, y además está casada con un querido actor de esta tierra, el vallisoletano Daniel Muriel. ¡Ah, sorpresa! Y así ha ido pasando el tiempo. Sus canciones hablan de la vida, de la familia, de los problemas sociales y de la actualidad. Y como no se quería callar nada, se subió durante mucho tiempo al escenario con otro grande. Juntos hicieron las delicias de sus coetáneos más fieles, y permitió al público más joven descubrirles. Así quedarán para siempre los conciertos de Serrat y Sabino. Y nos dieron las diez y las dos, las doce y la una, y las dos y las tres. Desde Vamos a Ver celebramos a este maestro de la música, y lo hacemos con su creación más especial, esa que se ha convertido en todo un canto a la esperanza. Porque hayamos nacido en el Mediterráneo o no, también forma parte del alma de cada uno de nosotros. Pues ya lo veis, 50 años de Mediterráneo y toda una vida de éxito musical, amoroso. Lo ha tenido todo Serrat, desde sus conquistas, que ya las hemos contado un poquito por encima, hasta todo lo que ha conseguido en su vida. Estupendo, como siempre. Yo pensé que ibas a tararear, Marta, Mediterráneo, pero bueno, para unirte en este día mundial de los océanos. Gracias, compañera. Un abrazo muy fuerte. Bueno, pues así ha sido mi Navidad. Muy bonito vídeo, que nos vamos a hacer nosotros un repaso por esto, porque cuando habla la compañera de la, 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 realmente a él no lo dejaron, dicen que es una estrategia, realmente fue una estrategia de su manager, porque a él no le dejan cantar en catalán alguna de las frases. Es decir, esa canción, la, 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 fue compuesta por el dúo dinámico. Y, bueno, realmente hay una historia, una leyenda, que tampoco nunca sabremos qué es lo que sucedió, pero ahí ganamos ese año, en el año 68, con Masiel. Pues hemos ganado dos veces, ¿no? Dos veces con Salomé. Con Salomé y con Masiel en la, 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 la. Es verdad que él, todas las canciones, Cristina, porque cuando pasamos por diferentes etapas de nuestras vidas, hay canciones que nos ponemos, una son para el amor, otra son para el desamor, otra para otra cosa, pero en general la música nos sirve para muchos sentimientos, ¿no? Y él hace un repaso a todos esos sentimientos con todas sus canciones. Es así, tú tiras de una canción y dices, hoy voy a sufrir, y te pones esta de serra, hoy voy a alegrarme, y me pongo otra. Es así, es decir, es así, ¿no? Y yo creo que esto, en un autor para mí, por eso yo casi me las sé, todas, ¿no? Porque he pasado... Hasta en catalán, por lo que has dicho, hasta en catalán. Palabras de amor, ¿no? Gran seguidora de... Soy gran seguidora, porque ha pasado a lo largo de todos los años y todas las generaciones, yo creo que eso ha sido muy importante, porque aunque él empieza, es verdad, sus orígenes a cantar en catalán, enseguida se pasa al castellano y tenemos delicias de canciones de este personaje, ¿no? Uno de los amores, es verdad, que fue Marisol. Marisol, vamos a ver, sí. Vamos a detenernos en algunos de los capítulos que repasaba nuestra compañera en el vídeo, y efectivamente esa relación, que no sé cuánto hay de verdad o no. Bueno, parece ser que sí hay verdad, porque ella termina con... Ya lo hablamos cuando contamos la historia de Marisol con Goyanes, ella termina con muy pocas ganas de nada, porque su marido Goyanes no le fue muy allá la historia, ¿no? Y es verdad que se va, o le conocía ya, y se va a un apartamentito que él tenía detrás del Cal Nou, porque hay que reconocer que él, yo soy del Atlético de Madrid, pero él es del Barcelona. ¿Eres colchonera? Sí, yo soy colchonera. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Esto es así, pero hemos ganado la liga, ¿eh? O sea, que no lo vamos a hacer, no lo que hemos ganado. Es el peor daño para picaros, porque no habéis salido triunfantes. Y es verdad que él tenía el apartamento detrás del Cal Nou, donde ella, cuando podía, porque también era una estrella en aquellos momentos, se marcha a visitarle, a verle, pero lo que quería Marisol no era, parece ser, o es lo que cuenta, puede ser una leyenda urbana, no era lo que él tampoco quería en esos momentos, porque estaba en pleno auge, esplendor, y quizás quería más historias. O sea, que estaban en momentos diferentes. Sí, estaban en planos muy diferentes el uno del otro, ¿no? Y yo creo que, pero siempre, nunca ha habido unas palabras mal el uno del otro, y eso es muy de agradecer, porque si hay una cosa, Cristina, que no ha hecho Serrat nunca, es vender exclusivas. No, es verdad. Nunca ha entrado en ningún, aunque haya hablado la gente del corazón, nunca ha vivido de eso. Ni a desmentir, ni a firmar nada. Ni a firmar, porque yo creo que la prensa del corazón también la ha tratado muy bien, porque la ha tratado bien a la prensa del corazón, por lo cual... Hay un respeto mutuo, ¿no? Exactamente. Y para que veas que se pueda, no hace falta vender cosas para que estés en el candelero y lleves una vida, te respeten tu vida privada, ¿no? Y si lo ha estado, siempre ha sido por razones obvias de su carrera, ¿no? De su carrera, no por... Aunque hayan trascendido algunas cuestiones, pero lo importante ha sido la carrera de este gran compositor. Vamos a hablar de Mercedes Domenech. De Mercedes Domenech, sí. Y aunque no fue el amor de su vida, porque el amor de su vida es candela, es así. 40 años juntos. 40 años juntos, ¿eh? Pues sí, hay un respeto, un buen respeto. Él reconoció a su hijo, quiere a su hijo y, sobre todo, además, quiere a sus nietas. Las nietas que le ha dado Keiko, que una de ellas es influencer, me parece, una es Silvia y la otra es que no recuerdo ahora el nombre, que es la que está todo el tiempo en redes sociales y, además, él habla maravillas de sus nietas y, realmente, de sus hijos. Pero es verdad que también se le respetó esta historia, como la de Marisol. Nunca se traspasó esas fronteras de cotilleo, esas fronteras con malas intenciones, ¿no? Y yo creo que eso se lo debe al respeto que él también impone ante eso. Keiko se dedica a los medios de comunicación, si mal no recuerdo, él estuvo mucho tiempo trabajando en Antena 3 y, bueno, pues, es audiovisual, es productor y estaba dentro de una profesión muy cercana también a la nuestra, ¿no? Y aunque nosotras no somos influencer y estamos en las redes sociales, yo por lo menos, no sé si tú lo serás, o tienes, pues, él tiene una nieta que sí que lo es, ¿no? Y es estupendo, ¿no? La otra es más, como más discreta, más... Tiene que haber de todo. Tiene que haber de todo. La viña del señor. Oye, llega a su vida Candela, que, como bien dices, ha sido el amor de su vida, continúa con ella después de 40 años, y con ella tiene dos hijas. Pero fíjate cómo se conocen. Se conocen porque ella estaba... Ella es de la alta burguesía catalana y él, entonces, viene de una familia de obreros, pero no es arribista ni es paria. Es decir, cuando se conocen en un apartamento donde él se esconde, porque hay que reconocer que él estuvo exiliado, es decir, le esconden ahí, pues, para temas políticos de la época, ¿no? Y es ahí donde se conocen porque ella era fan de él. Entonces, apartamentos juntos y ella va a pedirle, pues, autógrafo o lo que sea y es ahí donde surgen flechas... Candela le encandiló. Le encandiló, efectivamente. Llevan una vida muy sencilla porque... Ahí está con sus dos hijas. Sí, que es María, vive en Australia, y Candela, que es la actriz. Yo la entrevisté a finales del año pasado y la verdad es que es encantadora y apunta a mucho. Y su marido, bueno, pues, que es de la Tierra, también es eso, es importante. Invítales a tu programa. Siendo de la Tierra, tienen que venir los dos aquí. Pues sí, valga la invitación, que hacemos extensiva. Aviso navegantes. Que nos visiten, que nosotros felices de ella. Mira, ahí están. Ahí están. Candela Serrat, me parece que es. Y Muriel, ¿no? Y Muriel. Mira, esta es la foto que yo te decía que si repasamos y pasamos, él habla de que todos sus hijos, es verdad que se parecen, Candela se parecen. María, ahora mismo no la recuerdo, pero sí que con Candela se parecen. Ella tiene una niña, me parece, y un gato. Te lo digo por si... Una niña y un gato. Claro, porque Serrat en una de sus entrevistas, dice que era entonces de pequeño o de mayor, cuando se llama, antes de los animales, y ella lo es también, ¿no? Y de los niños también. Pues son todos una familia muy unida, los de hijo mayor, que es de otra mujer, de otro amor, y los hijos y las hijas y nietos de su mujer, Candela Tifo, ¿no? Efectivamente. Porque fíjate que en un momento determinado, cuando la conocen, suena el que ella es de padre rico, que quizás él no es un paria, ni es como he dicho en una revista. Él ya era rico, no necesitaba a Candela para triunfar, ni para tener un... No les daba padrinazgos de ningún tipo que se valía. No los necesitaba. Y se bastaba él solo. El amor por el amor. Oye, pues hablando de amor, ¿quieres escucharle y todos los telespectadores hablar en primera persona de amor a yo, Manu Serrat? Claro que sí. ¿Qué menos dice? Yo creo que al amor le va bien sus dosis de fantasía. Yo creo que el amor, sin sus dosis de fantasía, no podría... Un poquito de exageración. No podría ni aparecer, ni pervivir, mantenerse, ¿no? Que es necesario, ¿no? El misterio, la fantasía... El amor siempre lleva implícita generosidad. El amor es tan maravilloso amar que no necesita que le devuelvan amor. No necesita la correspondencia. Qué maravilla, ¿no? Qué amor más generoso. Pero vamos a ver, Cristina, ¿por qué estamos aquí? Tú y yo. Por él. Por él. Y por el amor. El amor es... Ah, claro, nuestra sección. Claro, es el motor de la vida. Eso te puede ir mejor, el motor puede ir a 40, a 30, o a 25, o a 100. Que no nos pasemos de 120, porque no se puede. Porque nos multan. Exacto. Pero es así y es el motor de la vida, te vaya bien, te vaya mal o regular, ¿no? Y todos tenemos buenas y malas experiencias en estos asuntos. Es decir, pero es generosidad, como decía Serrat. Mira qué maravilla. A ver. A ver. Bueno, pues siempre ha cantado al amor, al desamor, al encuentro, pero también hay amor hacia los hijos y él también habla de sus hijos. De sus hijos, ¿no? Sí, sí. Vamos a verle. Yo estoy muy contento de mis tres hijos. Tengo la suerte de tener tres hijos que son buena gente y tengo la suerte de tener tres hijos sanos. Con lo cual, pues, por una parte, me han regalado vida constantemente con su salud y con su alegría y, por otra parte, me dejan la tranquilidad de saber que he tenido la fortuna de dejar en este mundo o de compartir este mundo con tres buenas personas. Fíjate lo que señala, ¿eh? Con tres buenas personas, porque hablar de los hijos así, padres, hijos, hijos, que los hijos también hablen así, pues es muchas veces no ocurre. Mira la foto que antes hablábamos, que antes decíamos. Es así, porque él habla de la salud, ¿no? Porque él ha tenido dos cáncer, ha tenido un infarto y quien le ha sabido llevar perfectamente bien es difícil estar al lado de una persona con ciertas enfermedades, porque, bueno, porque es difícil, se sufre, sufren los dos personas y Candela, su mujer, ha estado ahí. Son grandes, fíjate que dicen que son grandes cocineros que se dedican a cocinar los fines de semana, algo que yo prácticamente no haría jamás porque, no sé, pero a lo mejor, oye, podemos aprender algo de, no sé, si tú me puedes pasar alguna receta, algún aprendizaje. Y las hacemos luego. Exacto. Hacemos una pugna gastronómica. Pues los fines de semana creo que ella es una gran chef y él cocina. Pero si es que es verdad que ha estado enfermo y quizás por eso valora tanto la vida, por eso valora todos estos momentos. Ay, qué foto, ¿no? Más simpática. Esa, te das cuenta que es igual la carita que Candela. Es que se parecen mucho, ¿no? A mí siempre me sorprende mucho cuando los hijos nos parecemos a los padres, esa genética, ¿no? ¿De dónde puede venir? Siempre me lo pregunto, ¿no? Por eso lo decimos aquí en ocasiones, ¿no? El decir esto. Y con Sabina, es verdad que lo ha dicho Marta, sus... García Márquez. Ha cantado a Miguel Hernández, ha machado a Galeano, yo le conocí hace unos años, después un poquito antes. Mira que difícil no estropearlo, a los grandes de las letras, pues él... No lo ha hecho. Lo engrandece, está claro. Oye, fíjate, hablabas de enfermedades y enfermedades además de entidad y graves de las que ha logrado zafarse, pues habla de que es muy afortunado. Vamos a escucharle. Soy un hombre afortunado, me considero. No creo que la felicidad, la felicidad como un estado de ánimo forzante, porque creo que esto se acercaría a la estupidez, sino yo creo que la felicidad es algo que nos llega muy a gotas, muy en momentos, y que debemos aprovechar muy bien cuando está, porque es algo muy... la felicidad es muy voluble. Y... Pero en general me siento un hombre muy afortunado, he tenido suerte con las cosas importantes de la vida, que es mis padres, mi mujer, mis hijos... Es que nos enamora... Si nos enamora cantando... Nos enamora él también, ¿no? Escuchándole también. Pero somos muchas, ¿eh? A la cola, a la cola. Somos muchas. Es que es una persona muy inteligente. Sí, efectivamente, muy cercano para lo que parece que no, ¿no? Y muy buena gente, y buen compañero, porque yo creo... No sé, tú has escuchado hablar a alguien, algún compañero mal de Juan Manuel. No, no. Yo les vi a ellos en el 16, en Marbella, en el Starlight, a Miguel Ríos, a él, a Víctor Manuel y a Ana Beletti. Fue un concierto que se te queda en el corazón. Qué bonito. Bueno, pues, a esas palabras que nos llegan a lo más hondo, vamos a despedirnos. ¿Cómo comenzamos, querida Ángeles? Muy bien. Con esta canción, que es la canción de todos, es la canción por antonomasia de Joan Manuel Serrat. Abrimos y cerramos capítulo de su vida y amores de este gran hombre de la música.